Hola amigos, bienvenidos de vuelta, el flip truth, otra parte mas del flip truth de Rudolph Rose Y aun sigamos el capitulo 9, que la parte pasada ya pasamos la primera parte de este noveno capitulo Porque buscamos otros niños y buscamos las cosas ricas de energía y lo cachamos, estas pistas que es lo que paso en la pagina chica Y la cacho que Jennifer es un obsequio, que dice obsequios de este mes era la Jennifer sucia Y pues anda Jennifer con pánico y era la parte muy psicologico Vamos a terminar este capitulo que ya vamos a empezar la segunda parte Esto se ve muy corto y que ya puse, subí el brillo para verlos bien en donde estaban los otros que vamos a hacer Y hay que verlos bien en toda la mansión para que pare el cuidado Ahí va Mira, ves Oh oh, los debilillos Oh oh Hay que darlo Hay que aparecer Vamos Ah Que viene ahi Que está abierta la puerta Ahí puedo beber bien un poquito ahi Si Ahí devolví a la pieza de mi hermana Ay 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 Dios No la puerta cerra Alcánsame si puedes ¿Dónde esta la puerta? ¿Por ahi? No la puerta Ni siquiera traje tu nav O Ahí está Mira Dos ratas Dos chanchos Y dos cabras Y miren que está afuera Y ahí está Wendy afuera Ni siquiera no está durmiendo Ni siquiera durmió La música de peligro, así me da mi nervios A la libre idea Ahí puede cambiar la pisa de mi hermano Que mi tía va a estar por llegar esta noche Ahí está la cabra Otra vez la tijera Toma Toma Ahí queda una pala Toma Eso fue de seco Toma No tengo ninguna otra pala No tengo ninguna espada Ahí va Una cabra muerta Y siquiera tengo una espada Algunos ellos tienen una espada así Que puede derrotar muy fácil a esta cabra Vamos a mover muy bien la energía Tengo que buscar alguna cosita rica Nada 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 Sigamos A ver por donde voy A ver que sigue Aquí arriba No lo creo A ver si voy para allá Oh oh Aparte Aparte Te viabillos Viabillos Te pucha Está puro polvo aquí Ayer pude obtener Fue de Ingers Mansion Pero Es de Estados Unidos Y no Y no carga Y no se sale Eso fue extraño Toma No ¿Por qué siempre golpea eso? Pero Muy bien Es de que es ahí Vuelta hay que guardar la partida El tío Vuelta hay que guardar la partida Voy a guardar la partida Ahí va Ahí va Ok Sigamos A ver si gusto más Qué cosa rica Comida Comida Skone No necesito ningún skone Ahí Tengo tres Tengo tres Fue esto Lo siento Lo siento Más Lo siento Aquí Y que usted cambie esto ¿Verdad? Ok Ahí te lo voy a decir Pueden encontrar estos animalitos Mientras voy a encontrar un marbo Así Me voy a confundir en donde están Eso amigo, eso, eso, eso Y quedan dos minutos Estoy pensando en como arreglar el juego de Glick's Mansion Para cambiar la región Y que mi pala es irresistible O es invencible de la pala Irresistible ¿Dónde está? Sal ¡Ole! A la enfermería No sé si hay diablillos ahí En la enfermería Voy a jugar seguro Eso Nada más Ok, nada más No sé si hay dirusнибудь No sé si hay di borrach No sé si hay dios 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 ¡Pescado malo! ¡Pescado malo! ¡Ay, pescado! ¡Esos son fuertes! Sí que ese pescado es muy fuerte, pero me daña Un diabillo pescado No sé por dónde voy ¡Toma! ¡Aaah! Zig-zag, zig-zag ¡Oh, oh! ¡No, no los pájaros! ¡No, no los pájaros! ¡Los pájaros son fuertes! ¡Igual! ¿Dónde está el otro animal? Ya vi de focares de animales ¡Apartete, apartete, apartete! ¡Apartete, apartete! ¡Apartete! ¡Apartete, apartete! ¡Apartete, apartete! ¡Apartete! ¡Apartete! Sí, es ahí Es ahí La verdad que la fue este día No, por la pucha Eso es ¡Toma! Eso es eso ¡Ahhh! ¡Pip! Ah, no está ¡Ahhh! No, por la pucha Dale No por la pucha, no por la pucha No por la pucha Me quedo aquí de lado Aquí no hay ningún cerdo, mano No por la pucha 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 Quinta rica Oh Dios Nada No No, esto será, esto será No 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 Oye, ¿me ves por ahí? Salen de clases Ratoncito, ratoncito, cerdito ¡Aleza! 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 ¡Me lanzó mi estiño, pobre p***! ¡Ole! ¡Diaglillo malo! ¡No! ¡No, pobre p***! ¡Vamos, sígueme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pájaro! ¡Pájaro! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Ole! ¡Venga, pájaro malo! ¡No, por no! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Curre, chinelo! No por la pucha Ay, como el chocolate Ay, creo que Ay, está mejor No, no es este No Esto es horrible Creo que posiblemente un equivocado Por la pucha, por la pucha, por la pucha Eso No por la pucha Ay, ya sé, ya sé Ay, ya sé lo que voy a hacer Ay, ya sé lo que voy a hacer Ay, ya sé lo que voy a hacer Oh, vale Casi Ay, 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 ay Esto no me va a molestar más Ay Oh, esto es horrible Esto es horrible Atrás, 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 atrás Ay, ahí Atrás, 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 atrás Ay, por la pucha, Jennifer Levántate, 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 levántate Levántate Sí, que fuerte, te pego No, Brown Eso, eso, eso Tengo que levantar, Brown Pero no Todavía no, todavía no Ay, 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 ay Eso, eso, eso Eso, eso Apártate Apártate No Eso Apártate Eso es lo que voy a hacer Apartar y la golpeo Apártate Eso Eso es Eso es Eso es Jennifer No Ay Eso Apartate Ay Sorry Sorry, 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 sorry Sorry Sorry, 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 sorry No Muy lejos Muy lejos, pues Muy como el chocolate blanco 27 minutos Es peor que el otro Sí, como la locura Eso, 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 eso Necesito una arma más grande Más fuerte Por la pucha Por la pucha Por la pucha ¿Puedo ver bien? Muy claramente Ojo, ole Ole, ole, ole Woohoo, woohoo Ay, por la pucha Vamos Jennifer No puedo quedar aquí con esto Ahora sí Ahí le estoy el pájaro Y ni siquiera nos daquilo No puedo ver Vamos aquí Y está vivo Baño No No Necesito un mapa Necesito un mapa No 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 verein A ver si va para allá. Me voy a escalar de aquí. A ver... No. Olé, olé, olé. No sé si estoy perdida No sé ¡No! ¡No! ¡No siguen para allá! O ya más adelante O ya está de arriba No sé ¡Ah, es por ahí! Y es por al lado El dormitorio ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le cuento el dormido! ¡Ahí! ¡No! ¡Por tuya! ¡Olé! ¡Todos ustedes tres! Me voy a comer un dulcecito Un dulcecito más Listo No, 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 no No, 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 no Me está sacando pica, me está sacando pica los colegios Me gusta un chupachuco Me va atrás, acá pica los colegios Me gusta un chupachuco Me gusta un chupachuco ¡Pueso! ¡No! ¡No, no! ¡Sale! ¡No! ¡Por la p... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Alejate! 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 ¡Conejos malos! ¡Ahora sí! ¡Alejate! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Es que apaguen esos conejos! Ok, debe de un rato Y voy a guardar la partida Espera un, espera, después del corte voy a, voy a poner el corte al tío y al tío volvemos que voy a bajar el brillo Ya volvemos, ya volvimos Y vamos a buscar donde estaba otro ratón que estaba en la cocina Ahí dice cocina, que yo leí en esta guía De vuelta abajo ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si voy ahí The Wind Room The Wind Room Parece que es ahí ¡Ahí muchacho! ¡Le encontré! ¡Apartete, apartete! ¡Oh! ¡Ole! ¡No golpes a Brown! ¡Toma, cerro malo! ¡Venga! ¡No! ¡Oh! ¡Nice, nice, 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 nice Jennifer! ¡Nice, Jennifer! ¡Nice, nice! ¡Nice! Ya, ya está el de otro cerdito ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡A la cocina! ¡El de otro cerdito! ¡Ay, qué rajo! Y por ahí ya está, y al lado iremos a la cocina, creo, por ahí, ¿Sí? Cocina, ahí está, esto sea muy fácil, ahí va, ¡Aquí está! ¡Here you go! ¡Toma! ¡Toma, rata mala! ¡Eso! ¡Ahí abrimos la puerta! ¡Vamos a terminar ya este capítulo! ¡Partido! Ok, un pedazo de carne, yo creo que yo no uso Bueno, nada más que hacer A ver si hay un mármol aquí Ok, nada más ¡Oh, se salió aquí! ¡Ay! ¡Me gozío! ¡Ahí está blamblando mi hermano! ¿Me puede esperar un poquito? ¡Qué miedo! ¡Ya! ¡Sigamos! ¡Ay, ya recuerdo dónde está! Creo que volví ahí ¡Toma! ¡Vale! No, es de cocina Que ya queda poquito para el Halloween Que no sé qué poco voy a disfrazar este año ahora Estoy pensando No sé si voy a vestir uno de los animes y de la serie, no sé O voy a ser un Rey Yuli, no sé ¡Ahí vamos de aquí! O voy a ser dos me popi, no sé, esto fue antepasado ¡Ahí va! ¡Oh, Dios mío! ¡Uno diablillos aquí! ¡Adentro del eno parato! ¡Apartete ya, diablillos! ¡No me va a alcanzarme! ¡Ja, ja, ja, ja! O que no queme el quebre en el vidrio de la ventana ¡Ahí está, Wendy! ¿No habla algo? ¿Algo más que decir? Este sí, este es un nuevo amigo tuyo, ¿eh? Este es muy sucio, pero adorable ¡Oh, sí, Jennifer! Este es el que va a ser que va a ser un... La verdad es que fue a media de ustedes Hoy día va a ser un hermoso día Espero que lo disfrutes ¿Qué? No creo que será muy... bueno Hay un libro El Funeral ¿Qué? El Funeral El Funeral Oh, va a ser muy creepy Ahí voy a hablar, mi hermano, espera A ver, ¿qué dice? Funeral Ahí puede hablar a mi hermano en el WhatsApp ¿Por qué estoy hablando? Había una vez La niña encontró un agujero en el suelo en el jardín Una gente pequeña vino y le dijo una noticia Hoy día es el día de tu Funeral Y es que no le va a encantar Que va a sacrificar a tu amigo Que... Que quería estar enterrado viva Cuando la niña hizo lo que quería tener Y se enterró a su mejor amigo Bueno, no voy a tener a su mejor amigo Oh, oh No creo que este libro no me gusta nada Este libro no me gusta nada No creo que es de verdad ¿Brown? ¿Brown? ¿Qué pasó? ¿Lo llevó? Cuando la chica terminó de leer el libro Y los duendesillos Todos los duendesillos desaparecieron Y pues con su mejor amigo No había desaparecido No había encontrado eso Oh, no, Brown Tengo que llevar a Brown De vuelta adentro Ay, que ayuda a Brown ¿En dónde está? No me diga que este enfanato otra vez Sí, que es una trampa La chica... Escuchó de verdad No, no, ya terminó de leer Ay, que irá arriba Yo sé dónde está Brown Por ese tiempo la chica es... ¡Brown! ¡Ay, no! ¡Brown! ¿Qué pasó? No No es del querido amigo de la chica ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es él? Por eso de las imágenes aterradores de su cabeza El pobre chica se puso muy nerviosa Oh, no Tengo que seguirme No sé que me había... Se me había... Aliquilar... Hizo al... Aliquilar al perro Oye No, no es eso Algo debe tener que pasar con él Hay que ir con él Hay que buscarlo Hay que terminar este noveno capítulo Oh, va a ser muy dramático y triste Brown ¿Dónde estás, Brown? Amigo mío Brown Brown Ah, no No es aquí Parece que la puerta es por allá Antic Storage Es el ático ¿No está ahí? Ah, es la otra puerta Es otra puerta Ya casi de tarde Que son... Era tarde Son 2.52 Y ya viste el nuevo capítulo Porque supe a alguien Que está dando ahora Y no lo sé Que le había gustado La versión español latino Del segundo Open Y a mí prefiero darle la versión japonesa Y sí que me gusta No, esto no es la salida Brown Brown A la otra puerta A ver si está Brown Let's go Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Brown 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 Hay que seguir Brown Ahí va Por ahí No Obsequio de este mes Brown Asqueroso No Tiene que ser una broma Dios mío ¿Dónde está Brown? Ay, prepárate el español Los amigos Esto será muy triste Oh, no No me digas No me digas Que mató a Brown No puedo creer La mató a Brown Dios mío Oh, no No ¿Ves que es una trampa? Dios mío Ahí está la niña Hablame Ella es La princesa de Rosa Roja Vamos a ver y ver ¿Quién es? Wendy Wendy Are you serious? Wendy Esa está Oh, no Eres el culpable de esto, Wendy No Mató a su amigo Brown No puedo creer Este Vaya sí Que es horrible Traidora Traidora Oh, es una niña My friend Give me back My friend Oh Dios mío Jennifer es una niña La niña es Jennifer LIE Go away Just go away Es por dañar a Brown Dios mío Never forgive you Not ever And as for the rest of you How could you believe all those lies Aristocrats You're just the opposite I hate you And I hate you And you Estás odiando a todas And I think myself the very most For playing your stupid games Yep And not having the strength to stand up to you It's all just hideous Oh, estás odiando a todas Solo culpables que mató a Brown Oh, no Oh, Dios mío Si eres culpable, Wendy Oh, Dios mío Dios mío, por Dios Sí que me da pena Sí que me da pena Lo que yo tenía ganas de llorar No quiero, no quiero Me dan ganas No, no No te voy a tener ganas de llorar esta escena No, no, no No, no, no No quiero llorar Soy muy grande Oh, Dios mío Bueno, ahí termina el noveno capítulo Pobrecito Brown Bueno, amigos Ahí dejamos ya este video hasta acá Y mañana vamos Ya vamos casi terminando este juego Pido Mañana vamos a continuar el penúltimo capítulo Y seguimos Ya sé que era la Vamos a ver cómo va a ser el final Hay un final bueno y final malo Hay que hacer un final bueno Y por eso Y por eso el culpable es Wendy Por eso Es la culpa que hizo Daña Brown Y vamos a ver cómo revelar este final Cómo pasa Era la penúltima área que vamos a hacer Y que vamos a hacer El próximo capítulo que se llama Ahí dice perro vivo Y vamos a ver Ahí yo sé el nombre Que se llama perro vivo Y la princesa metidosa Que vamos a hacer el penúltimo capítulo Y ya que ya estamos Ya estamos ya en la recta final de este juego Y mañana Y no olvide amigos Muchas gracias por ver No olvide comentar Calificar Suscribirme Y nos vemos mañana Mañana va a seguir El próximo capítulo Y el siguiente capítulo De Playtrough De Rubro Rose Y que tenga una buena semana Y que tranquilice Y que descanse Y nos vemos En la próxima parte mañana Que tenga un buen día amigos Chao chao Y alégrate Ya va a estar bien Braun En el próximo capítulo Chao chao Y alégrate Y no llores por favor